La serie de abrigos empieza en el año 2018, a partir de las noticias y el movimiento, la controversia que hubo y que hay aún sobre el muro de Trump. Pero antes del 2018, yo empecé a trabajar una serie de mandalas, donde puse en práctica, aparte de mi trabajo espiritual, empecé a incorporar mi trabajo espiritual, mi práctica espiritual a mi trabajo artístico, con una serie de mandalas, en donde empecé yo a trabajar con textiles que venían y procedían de todos lados del mundo. He tenido la gran ventaja y la gran oportunidad de poder viajar, y cada vez que viajo, pues, adquiero textiles de los lugares donde estoy, donde voy. Generalmente los textiles que más utilizo o que más me interesan son los que tienen una cierta carga ancestral, que tienen una manufactura artesanal y manual. Entonces, empecé a trabajar con esos textiles para hacer estas mandalas, con la idea de crear este universo, donde todos estos textiles, todas estas culturas, todas estas historias, convivían dentro de este orden. También empecé a incorporar, dentro de estos mandalas, empecé a incorporar telas de manufactura masiva o en serie, telas también de muy alta calidad, telas de una calidad muy accesible, con la idea también de que no solamente estas culturas o estas filosofías convivieran, sino también estos diferentes valores y diferentes tiempos también, porque también había textiles, telas muy antiguas y había telas contemporáneas. A partir de esta serie que hice con las mandalas, empecé a pensar, y con lo de Muros de Trump y con toda esta controversia política, empecé a pensar en quizás hacer estas mandalas o crear dentro de un contexto portable, de un abrigo. Porque el abrigo, dentro de esta, del 2018, había toda esta conversación sobre la protección, protegernos del otro. Dentro de mis mandalas, yo estaba trabajando en la idea, el concepto de unidad, de que todos tenemos un lugar dentro de este universo y todos somos uno. Entonces, fue fácil esa transición de ir desde las mandalas a los abrigos. Empecé a trabajar con textiles de la India, de China, de Europa, de obviamente Latinoamérica, de México y de África. Entonces, empecé a trabajar también los conceptos de protección. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente debemos de proteger? ¿No? ¿Qué conceptos? ¿Qué ideales? Entonces, empecé a pensar sobre el amor, la justicia, la libertad, la individualidad. O sea, todos estos conceptos que merecen y necesitan ser abrigados y ser protegidos. También, yo vivo en Tecate, que es una ciudad fronteriza. Entonces, el muro es visible. De mi ventana, de mi estudio, se ve claramente el muro. Entonces, también la idea de los migrantes, de esa gente que busca cruzar esta frontera para proveer de su trabajo, su bienestar, su modo de vida. O sea, fue importante también tener esta idea también de protección, de proteger a estas personas que van muchas veces, muchas veces van desprotegidos, van por el tiempo, por las circunstancias. Entonces, iba también, es una manera de incorporar también a estos migrantes que cruzan la frontera. Entonces, es un trabajo bastante, que tiene bastantes capas, considero, a partir de la utilización del material, a partir del concepto, del contexto, de la pieza, que es una pieza que se pone, que se usa. Y también a través de todo este contexto político y social del muro y de los migrantes. Entonces, este tipo de, esta exposición, precisamente, habla de esto. Al momento de tenerlo dentro de esta sala increíble, dentro del MUNAL, esta sala de arte del siglo XIX, que es una sala donde es pre-revolución, donde existen toda esta serie de ideales y de pensamientos alturistas. También de, también de, como de, unos conceptos fuertes, como la muerte, el amor. Creo yo que, al poner mis piezas en comunicación con estas, con estas pinturas, con esta ideología, también recobra una nueva vida. También hay un diálogo también ahí, muy, muy similar, donde, donde se entienden, de cierta manera, las piezas de este, de este siglo, y del siglo XIX, y las piezas de este siglo. Entonces, siento yo que recobra cierta vida, cierta fuerza, ¿no? Porque para mí es importante la idea de poder, de imaginar, de poder imaginar un mundo mejor a través de lo, de lo positivo, de la unión, de lo espiritual, de lo artístico, de lo estético. Entonces, esta exposición habla de esto, y esta exposición habla con este siglo XIX, y ha pasado en una conversación, creo yo, que no deja de, de, de tener la fuerza y la necesidad. Entonces, yo realmente quiero agradecer muchísimo al MUNAL, a la directora Carmen Gaitán, a la Secretaría de Cultura de Baja California, por esta oportunidad de poder presentar estas piezas en este gran contexto, en este gran, en esta gran plataforma. Muchísimas gracias. Gobierno de México